...es el alcalde, es el representante de todos los ciudadanos y por consecuencia debe de entender que trabaja para la ciudadanía. Cuando señala irresponsablemente al ingeniero Javier Campos Baca para decirle de sus puestos intereses, yo pienso que debía reflexionar muy bien lo que está diciendo eso. El ingeniero es una persona que junto con otros empresarios invierten de su patrimonio justamente para mejorar las condiciones de seguridad. Los intereses son muy transparentes y ahí están. A eso se refiere el condado. Si algo se refiere con sus intereses, sus intereses saben a Irapuato y que mejoren las condiciones y ven la realidad, cosa que el alcalde no quiere ver. Irapuato, como vemos, busca por ahí dos posiciones al interior en las mesas de seguridad para tener voz y voto y no solamente ser un levantamanos más. ¿Esa es también la exigencia de ese gas? ¿Ese une también la Coparmex? Por supuesto, queremos mesas de seguridad, pero no para nosotros. No queremos salir ni en la foto ni queremos protagonismos innecesarios, estériles. Lo que queremos es que la situación cambie, pero vamos a cambiar a partir de aceptar la realidad y de conocerla lo más ampliamente posible. Evidentemente, el ejercicio que hacemos nosotros con el Observatorio de Irapuato, ¿cómo vamos? Es tratar de acercarnos a las cifras con mayor precisión posible, con mayor objetividad posible, aunque sabemos la complejidad de obtener el 100% de la información. Sin embargo, si no partimos de un ejercicio serio, y cuando digo serio, me estoy refiriendo a que la metodología que se emplea en el Observatorio es una metodología que está avalada por el Observatorio Nacional Ciudadanos y que tenemos justamente estandales internacionales en la medición de los delitos. Lo que queremos es justamente tener un diagnóstico mejor para proponer cosas para mejorar la seguridad, la transparencia, la movilidad y en general el bienestar de los ciudadanos. ¿Y hasta ahorita ha habido apertura realmente con el municipio, Lalo? Mira, como lo pusimos a la explicación, la verdad es que se le ha invitado al alcalde, al secretario de Seguridad, a que conozcan nuestras cifras, a que conozcan la metodología. Pero lo cierto es que no ha habido los distintos acercamientos, pero no ha sido por falta de voluntad de nuestra parte. ¿Falta de voluntad del municipio? Pues sí, definitivamente sí. Las cifras son reales, ¿no? Digo, los hechos de inseguridad se siguen dando, los ejecuciones, los asaltos, los robos. No hay por qué alarmarse, sino reconocer esas cifras. Es muy preocupante cuando no se reconocen, cuando se pretende dar una información diversa.